Reconocer a los miles de servidores públicos de las diferentes instituciones que están representadas aquí, a los miles de servidores también del sector privado, que día a día hacemos estos esfuerzos por vencer esta batalla en contra de esta pandemia. Principalmente a nuestros queridos funcionarios y profesionales de la salud, que efectivamente estando en primera línea, reconocemos esa dedicación, ese esfuerzo, ese trabajo que es soportado por el resto de instituciones que estamos junto a ustedes, no solamente con mensajes, sino en acciones que permitan que ustedes estén mejor cuidados, que permitan que su trabajo a través del esfuerzo mancomunado finalmente llegue a nuestra ciudadanía, vea este espacio también para la reflexión, para decirles un Dios de paga a todos ustedes, para reconocerles a ustedes, a sus familias, en este esfuerzo que sin duda alguna nos está poniendo a prueba como sociedad. Pero que estamos seguros que llegará el día en que nuevamente hacemos esta bandera, la roja y el azul, para que victoriosos retomemos la cotidianidad de nuestras vidas, la cotidianidad de nuestra sociedad. Quizás, con este mensaje que deja la pandemia, de construir una sociedad mejor, de romper paradigmas e ir avanzando a estos modelos de vida, que permitan que efectivamente huiremos más del ser humano, huiremos más de nuestra naturaleza, y que esta suma de esfuerzos llegue al cuidado de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!